La Fundación Ortiz Gurdian, a través de su programa cultural y con el patrocinio del Grupo Promérica, comparte una vez más con el público las obras de su colección. En esta oportunidad se trata de la exposición Arte Centroamericano Contemporáneo en la colección Ortiz Gurdian, una muestra que reúne trabajos de 38 artistas del Istmo, incluyendo Belice, que por haber sido colonia inglesa desde el siglo XV hasta el siglo XX, no pertenece históricamente a Centroamérica y se ha mantenido al margen de sus países vecinos. La muestra, que fue concebida desde el año 2019 para inaugurarse durante el primer cuatrimestre de este año, tuvo que retrasarse por la ralentización de las actividades culturales ante la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la exposición se realizará de manera virtual, como un esfuerzo más de la Fundación Ortiz Gurdian para contribuir al enriquecimiento cultural y artístico de los espectadores y al disfrute de las artes visuales en sus diferentes manifestaciones. Según Tatiana Torres García, directora del Centro de Arte Fundación Ortiz Gurdian, afirma que confían en que este recorrido por casi 20 años de arte centroamericano contemporáneo servirá de aliciente para sus creadores y espectadores. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.